¡Golazo! 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 de venta con el golazo de Willy que grande que Soto Limpia Limpia 1, Libertos 0 Willy cuando se dio cuenta que Antonio Valero era que iba a la marca y una vez ingresado al área lo enganchó el jugador de Libertad recoge la pelota Quintana y vamos a ver quién le va a pegar, es Willy le va a pegar Mendieta Penal para Limpia, que pasa en la nueva olla surana, se escucha todo esto Fierry Julián, si señor atenta a la gente de Cerro, cimiento tu relato Bruno ya en cancha Rodrigo Rojas y a Don Cerro Porteño Bueno, penal para Limpia, señores, se va a encargar Willy Mendieta, toma mucha distancia segundo en camino para Limpia inclusive ha dejado el área grande, la media luna del área grande, Willy Mendieta, toma mucha distancia penal para Limpia, segundo en camino lo gana Limpia con el golazo de Willy autoriza el árbitro, corre Willy le pega de derecha ¡Gol! 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 Por el rincon denato por la triple clorna por ser el mejor ¡Gol! 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 En esta noche esplendorosa mágica para el mago, sí señores, Willy Vendieta y su segundo gol, qué sorgencia, qué categoría, el gran 10 del Olimpia, Willy Vendieta de tiro penal, Olimpia va por el caosura, ya ganó la apertura, va por la Copa Paraguay, Olimpia va por todo el tricampeón de América, el campeón del mundo, le gana Libertad 2 a 0, silencio total en la nueva olla, su grana, se empata con Luqueña, aquí ya gana Olimpia 2 a 0, lo hizo Willy, rumbo al título de la clausura, qué gracia que sos Olimpia.